Los jugadores nacionales, los jugadores bolivianos que están entre los goleadores. Como pocas veces sucede en la selección boliviana, en esta convocatoria llama la atención la presencia de cuatro delanteros netos de área. Marcelo Martín, Carlos Saucedo y los Nobel en la Verde, Juan Eduardo Pierro y Vladimir Castellón. Somos más de área, no somos tantos de salir por fuera. Coinciden en que tienen características parecidas, ya que los cuatro se mueven muy bien dentro del área y no son de mucho desborde. Jugamos casi igual por dentro del área y con la diferencia que tenemos, la posibilidad de cambiar, siempre está saliendo y entrando. Aunque coinciden en el estilo de ser pescadores del área, los cuatro tienen algo distinto, que es el festejo. Castellón, al igual que el caballo, bailan los tantos. Por lo tuyo, Lillera. Sí, sí, espero, como te digo, tener una oportunidad y si yo voy a jugar y puedo hacer el golo, seguir festejando. Baila Lillera, el otro baila el caballo. Sí, sí, creo que, como dije, ellos vienen a sumar igual. El Matador y Fierro también tienen su clase para celebrar el Grito Máximo. Ya de momento ver el festejo que se puede hacer, pero a lo mejor creo que la selección haga un buen partido. Vienen con esa mentalidad, hacer las cosas bien y tratar de poder jugar.